El partido de la liberación dominicana se reunió hoy para escoger a los miembros del comité central que corresponde como cuota. En la reunión que se desarrolló con 41 de los 45 miembros, tocaba a cada uno escoger un integrante para el comité central. El 5% de la matrícula del comité central es asignada como cuota por el comité político, según los estatutos del PLD. Se hizo un cálculo de cuánto es ese 5% e inmediatamente se le atorgó a cada uno de los presentes y los que estaban ausentes con excusa que mandaran su recomendación para ser miembro del comité central. O sea que de esa cuota que le corresponde al comité político, en esa reunión se escogieron 45 nuevos miembros del comité central que serán juramentados el próximo domingo en el acto en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Héctor Olivo, quien fue integrado al comité político este jueves, dijo que continúan trabajando para las elecciones del domingo, donde se escogerán los titulares de la presidencia, la secretaría general y los miembros del pleno del comité político. 46. 47. 46. Gracias.